El secretario de Deportes y Recreación, Naúl Laportilla, nos informa las novedades en relación a los clubes barriales. Por su parte el municipio también está trabajando en guardia y posesión del club independiente, donde hemos hecho una comisión regularizadora para que el club salga adelante y pueda tener su misma historia deportiva y social que estuvo hace muchos años atrás, buscando la performance en ese sentido. A partir de ahora el municipio lo que buscará es por medio de esta comisión regularizadora mejorar las instalaciones y mejorar la actividad deportiva y social. Esto es en busca de que Maipú está creciendo, de que en Maipú hay cada vez más gente que realiza deportes, ya sea fuera de lo que es la Escuela Municipal de Deportes, porque sabemos que abarca muchísimas disciplinas y lo que es ahora la nueva pileta cubierta que hace dos años y medio que está funcionando. Y bueno, lo que estamos buscando ahora es que actividades que por ahí están más relacionadas con los clubes y que los clubes refloten y que vuelva a Maipú ese ritmo social y deportivo que hace muchos años atrás supimos, yo como alumno, supimos estar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.